Después de varios meses de lucha contra el VIH, falleció en una clínica de Aguachica Erika Johanna, una joven de 28 años que llegó a pesar tan solo 26 kilos. Ella presentaba delicados problemas de su salud debido a que por más de dos años no recibió tratamiento para esta enfermedad. Sin embargo, se mantuvo aferrada a la vida. La joven y su pareja se conocieron en el bajo mundo de las drogas, tocando fondo, pero decidieron salir del abismo y fue cuando conformaron una familia. Hoy su esposo agradece a todos los que ayudaron en su proceso de rehabilitación y tratamiento médico. Soy el marido de la paciente Erika Johanna Arias Balagueras, la paciente VIH positivo, la cual muchas personas de ustedes nos ayudaron, agradeciendo de corazón en nombre de mis hijos y en nombre mío. Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron. Muchas gracias a todos, agradeciendo de corazón. Erika falleció con unos 26 kilos, duró los últimos días 15 días en la UCI, salió de la UCI, compartió con nosotros 8 días, las cuales falleció, se puso nuevamente enferma, la ingresé nuevamente a la UCI, a la clínica 26 con quinta, la alta complejidad, que a Dios gracias. Muy, 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 muy excelente clínica. Debido a eso falleció estando en la clínica, por su patología. Me acerco a ustedes de corazón, se lo vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias a todos. Leonardo esperó la mejoría de su esposa, pese a sus pocos recursos, hizo lo que estaba a su alcance. Pasó por varias noches sin dormir, con mucho cansancio, pero nunca perdió la esperanza de volver a abrazar a el amor de su vida. Hoy continúa luchando por su vida y la de sus hermosos hijos. CDA, Ruta del Sol. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para brindar un mejor servicio. Contamos con personal calificado y competente. Revisión para vehículos pesados, livianos y motos. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 7, jornada continua. Sábados de 8 a 4, domingos de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera 40 número 5 Norte 130 Aguachica. Agende su cita a través de WhatsApp o en nuestra página web. También lo atendemos en nuestras instalaciones por orden de llegada. Evite sanciones, revise su vehículo y prevenga accidentes. CDA, Ruta del Sol. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.